Otro día más en la subasta amigos, aquí miren este Mustang 2021, un GT, miren uno, GT estándar, un estándar para correr, miren que chulada, está como nuevo, una chulada de carro, va a pasar por la subasta, a ver en cuánto se va este, una chulada de nave, aquí un GT, aquí están las iniciales, chulada de nave, bueno amigos, les dejo este, este hermoso carro aquí, un Mustang 2021, GT, les gusta este video, suscríbanse que nada les cuesta,